Pues como ven que nos pusimos a darle una manita de gato a la casa ya que la verdad le hacía mucha falta, la alfombra estaba muy sucia y decidimos quitarla porque por más que hiciera que hacer, que limpiara, no parecía que limpiaba Y entre todos nos pusimos a pintar, a mis hijos no les gusta mucho que los grabe pero participan en todo en todo nos ayudan, son muy acomedidos la verdad Y pues nos fuimos a la tienda a buscar el piso y escogimos este, la verdad creo que se llama laminado pero este nos gustó Pues aquí mi esposo ya empezó a instalar el piso, la verdad él no es profesional, él es primera vez que lo hace Dice que es primera y última vez pero no le creo A poner el piso no le ayudamos pero eso sí, le echamos porras La casa es chiquita pero son muchos detalles y se cansa uno así es que le paramos para venirnos a hacer una carnita asada y estar en compañía con mi suegra que estaba aquí de visita con nosotros A mi hijo necesito grabarlo a escondidas porque si ve que lo grabo no le gusta Pues a la silla y a la mesa también me puse a darles una lijada para pintarlas porque ya les hacía falta Y compramos tela para forrarlas y si nos gustó como quedaron que hasta la voy a pasar para adentro Pues aquí ya comenzamos a poner la decoración, es la misma que tenía anteriormente, nada más cambió unas cosas de lugar Y todos bien contentos con mi suegra en casa porque preparó un rico menudo y más mi esposo porque su mamá lo está consintiendo Y pues a seguirle que ya falta poco para terminar Y pues aquí está el resultado final, a mi me encantó porque ahora sí se mira muy limpio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!